Arriba, 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 arriba Nosotros somos los reyes maquinaros Desde la internacional corona independencia Y eso que no vino Javier López, compadre Arriba, arriba, toda la gente con la mano arriba, compadre Que se vea que va a ganar, compadre Dice así, compadre Arriba, 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 arriba Una paletota Y huepa, huepa, huepa Vámenes, venda, presente Y como dice A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se baila Y con el perro la está bailando Y con la gata ya está bailando Los insufribles la están gozando Que mueva la cadera sin que mate la cumbia Con el perro la está bailando Que mueva el perro la está bailando La marchita y con mi bomba gata Con el perro el guarú Y toda la morrida A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar, a Marisol le gusta bailar, el ritmo de la cumbia, el ritmo de la goma, los cambiameros, pura paletota, arriba la moderna, arriba los insufribles, Puro perro, puro perro, puro perro, pura gata, que se oiga pura gata, fuerte, pura gata, pura gata. Ese es mi perro, ese es mi perro, rebanala o algo, ¿no? Mira, si quieres dejando un chiste acá. A ver. ¿Chiste? ¿Chiste? Era un niño que se estaba, chiste. ¡Chiste! 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 Ok. Mira, ya está, ya es duro, mamá. Mira, era un señor que se estaba bañando con su hijo, el chavito acá de cuatro años, y al señor que se le cae el jabón y que se agacha así, güey. Y le dice el chavito, ¡ah! ¿Qué te pasó ahí? Dice, aquí, aquí. Me dieron un balazo. Y se te lo dieron en la mera cola, güey. La voy a ver, la voy a ver. ¡Échate otro, échate otro! ¿Cómo no? El de la novia con los tatuajes. No, no. Te voy a contar uno. Bien chido, güey. ¿Cuál? Era un asilo de ancianos, y llegó el doctor y dice, ustedes pueden salvar una vida. Dice una viejita, ¡eso es mentiras! No, señora. Si usted hace una carta donando partes de su cuerpo, salvo una vida. Dice un viejito, pero acá podemos donar. Dice la córnea, la médula espinal. Y un viejito que estaba, me lo trae y dice, ¡yo dono la piringola! Y saber, ¿quién gritó eso? Que se pare. No, si se para, no la dono. ¡El perro Guarumo! Oye. ¡El perro! Por último, tus bailecitos, ya para irnos. ¡Una paletota! ¡Echale! ¡Ah, ya está! Arriba, 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 arriba. ¡Camión López! ¡Y su rey, el vallenato! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Échale, perro! ¡El pasito del camión! ¡Va, mi perro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡El último paso! ¡Ah! ¡El último paso! ¡Ah! ¡El cruce de leones! ¡Y con esto nos vamos! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ah!